Bueno, pues en Madrid Games Week también hay gente VIP, como estos dos chavales, vamos a decir, que tenemos aquí. Jaime Caravaca y Grizzon de La Resistencia, ¿está bueno? Bueno, sí, el chorizo, nada de su la manga, el jamón está bueno, sí. ¿Qué haces por aquí, Salva? Cuéntanos. Pues para empezar, traer limones y hacer dibujos. Hemos venido para eso. ¿Cómo habéis llegado aquí? Pues ya ves, nos han pagado y aquí nos hemos quedado. Nos llamaron del 1004 y dijeron, hola, que Romo te hemos visto, queréis ir a un evento y dijimos, venga. ¿Tu videojuego favorito? Si tengo que decir mi videojuego favorito, estoy entre el Steel Fighter 2, el Tekken en general y el Superpunk. Hombre, yo llevo una trifuerza de Zelda tatuada, por lo tanto, me mola mínimamente. Soy gamer, antes lo llamábamos, muchachos, ¿qué haces todo el día echando partidas? Acabo de meter uno, un golf con un Ferrari. Por fin el español gana algo, joder. Hay un muchacho jugando al FIFA que son dos jugando y dos mirando. Esto no puede ser. Poned un Zelda ahí, un Mario, un Impossible Mission, poned la Master System ahí. Si tú fueses un superhéroe en este momento, ¿qué superhéroe serías? Yo sería Deadpool para pedir unas chimichangas, que creo que aquí pueden tener cosas buenas. Unas chimichangas. Sí, sí. Y esas espadas vienen bien para cortar las chimichangas, para jamón, para lo que sea. ¿Qué quieres que te haga? El Super Mario metiéndose en una tubería. El sonido de cuando mueres en un videojuego, claro. Game over, game over. Game over. Mira, mira, ven aquí un momento, ven, corre, corre, corre. Porque es de Movistar Riders, es un fan nuestro. Ha ganado el muchacho, los chiquillos. Una cosa, una cosa. ¿Sabéis qué Broncano le da al Fortnite? Que lo intenta, porque no se le da muy bien. Bueno, hace lo que puede. Es un paquete. Yo veo a Broncano caer del paracaídas y antes de que toque suelo lo reviento. Yo no puedo perder esta oportunidad. Tú te atreves a hacerme así, un retrato rapidito. Igual esto es muy cutre, pero tengo aquí mi guión. Es oficial. Es oficial. Esto va a pasar hoy. Voy a hacerlo aquí un poco en plan kawaii. Vamos a ver el retrato de SalvaSpin. Ah, me tienes que analizar. ¿Me voy a analizar ahí? Vale, mira. El moño bien grande, por favor. Ahí tenemos el retrato de SalvaSpin. Enseña la cámara. No puedo ser más afortunada, porque tengo un retrato, nada más y nada menos, que de SalvaSpin. Creo que... Que me parezco, ¿no? ¿Para cuándo el cómic de Supermolda? Bueno, pues antes tienes que elegir tus superpoderes. Ahí tienes que saber cómo llevarlo, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es verdad. Tienes que utilizarlo ahí con precaución. Salva, muchas gracias por este retrato en mi guión, que me lo voy a guardar esto de Recuerdo Forever. Bronca nos ha declarado fan de nuestro club, del club Movistar Riders. Espero que vosotros también seáis de nuestro club. Si me dieran una camiseta, me declaraba fan ya. ¿Tenemos camiseta? ¡Fua! Toma, ahora. ¡Oh! Los deseos son órdenes. ¡San Gopas, eh! ¿San Gopas? Oye, que tiene vuestro nombre. ¡Ojo! Mmm… Soy fan, ahora sí. ¿Esto lo habéis hecho ahora o qué? Ahora, en un momentito. En una serigrafía que hay aquí al lado. Con la plancha, ¿no? Con la plancha. ¡Movistar Riders! Y queremos ficharte, tío. Ah, pues para adelante yo. Mira el pulgar, lo entrenado que lo tengo. Hombre, tú los dedos los tienes muy entrenados, porque dibujas muy bien con tus manos. O sea, que yo estoy segura que con los mandos también te defiendes. Si no hay que madrugar, bien. Te hacemos entrega de la camiseta oficial… Madre mía, aquí personalizada y todo. Salvas Finn ya está fichado por Movistar Riders. Pues muchas gracias, pues… ¡Dame un mando! ¡Dame un mando! Te puedo acelerar el Mario Bros. esa que hace… Hey, Rizzo, 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 Rizzo… Every day and every night. Welcome to Matrix with Switch… ¿Cómo es nuestro nombre? No, no, no… ¿Eh? No, no, no… No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero con Molda que os molten a todos, ¿vale? Es un placer. Gris on my box, Jaime Caravaca… Molda. ¡Huela chorizo esto! ¡Gracias! ¡Gracias!